Luego de emitir su sufragio en la colonia Reforma de la ciudad de Oaxaca de Juárez, el candidato de la coalición Compromiso por Oaxaca, Javier Villa Caña Jiménez, señaló que confía en el resultado de las elecciones, pues no hay pruebas para dudar del órgano electoral de la entidad. Asimismo, dijo que Oaxaca se merece una jornada cívica en paz, por lo que la seguridad en este proceso electoral recae en las autoridades competentes y en la propia ciudadanía, pues dijo, no hay que olvidar que lo más valioso que tenemos es la paz social. Claro, yo creo que hasta el día de hoy no tenemos ninguna prueba para dudar del órgano electoral y al contrario, yo espero que las cosas se den bien, porque yo vivo en Oaxaca, aquí está mi familia y siempre ha sido nuestro afán que gane precisamente Oaxaca y los oaxaqueños. Hizo un llamado a los actores políticos y a la sociedad a no conducirse a través de la guerra sucia, pues en días pasados resultaron agraviadas varias personas, entre ellas integrantes de su planilla. Puntualizó que las elecciones se ganan con propuestas, las cuales fueron hechas durante su campaña y al término del proceso electoral para elegir a concejales y diputados locales, se verificará si las mismas permearon en la sociedad. Se hace un llamado a toda la sociedad y sobre todo a los actores políticos, que no es denostando y no es agraviando como se ganan las elecciones, es con propuestas y yo creo que en ese tenor pues la gente conoció las propuestas y reitero, yo espero que al final de esta jornada, primero gane Oaxaca, ganen los oaxaqueños y hay un nuevo rumbo para la ciudad capital. Acompañado de su familia, Villa Caña Jiménez llamó a la ciudadanía a sufragar y cambiar el rumbo de la capital. Con imágenes de Armando Guzmán para MBM Televisión, Celestino Chacón.